Porque la gente aquí no entendió el costo, aquí la gente no entendía, el venezolano sobre todo no entendía lo que significa un gobierno que tiene que trabajar en base al impuesto. El impuesto es decir, el aporte que hace el que trabaja. Nosotros teníamos un gobierno que al ser el dueño de las riquezas minerales vivía y regalaba, otorgaba. Entonces, el impuesto que el venezolano pagaba, aparte de ser bastante poco, y técnicamente no había ni necesidad de pagarlo, de dar los ingresos fuertes que recibía el Estado por todo lo demás, la gente no valoraba. Con mi impuesto yo tengo derecho a exigir, mi impuesto me da, mi impuesto me duele, mi impuesto me pega, mi impuesto tiene que estar dentro del presupuesto. Eso para el venezolano común, el venezolano que no era productor, era lo más regular del mundo, no tener ningún tipo de preocupación por el esquema de impuestos. Cuando llegan y van sintiendo esas realidades, se van enfrentando parte a parte a ellas. La primera es que sí, claro que es lógico que el Estado venga y resuelva, porque están acostumbrados a un Estado que viene y resuelva. No están acostumbrados al hecho de que el Estado no debe resolver lo que es tu responsabilidad. No están acostumbrados al hecho de que el Estado tiene que ser pequeño y tiene que ser funcional, tiene que ser operativo, pero tiene que ser fuerte. Ellos quieren de nuevo vivir los placeres de vivir en un país de primer mundo con los desastres y las banalidades y esa manera laxa de hacer las cosas con las que vienen de Latinoamérica. Todo tiene un proceso, ese proceso de esas grandes libertades, es decir, ese proceso de la palabra libertad, viene de la mano de unas grandes responsabilidades por cada uno de los ciudadanos que desean vivir en ella. Y cuando el esquema va en contra de ese esquema que está sembrado, va en contra de esa visión de desarrollo, choca, choca y ahí está la realidad. Por eso está interesantísimo mirarse, mirarse para adentro, porque una cosa es ayudar a los demás y otra cosa es destruir tu propia casa. Tú puedes ayudar a una persona que esté en desgracia, puedes ayudar hasta a tu familia que tenga algún problema y la tenga que recoger en tu domicilio. Pero si esa persona se sienta todo el día a ver televisión y quiere cambiar el régimen que pueden tener tus hijos de ver algo en la televisión porque el otro está sentado todo el día en el sofá, llegará el momento en que tú le tienes que decir un minutito. Yo te estoy ayudando, pero tú no eres el dueño de la casa. Y hay un punto fundamental que las naciones tienen que entender y Venezuela creo que fue muy clara en su momento. Vamos otra vez a retraernos a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Durante ese proceso, el general Marcos Pérez Jiménez y la estructura de gobierno de aquel entonces estimularon una serie de inmigración selectiva. Venezuela buscó, estimuló que muchos europeos trabajadores llegaran, llegaran a construir a Venezuela. Entonces, era impresionante. Hay imágenes en lo que durante un tiempo fue, sí, es en la Europa del Este, que se convirtió hasta, después fue totalmente invadida por el espacio soviético. Este, carteles posteriores a la Segunda Guerra Mundial, estimulados por el gobierno venezolano, diciéndoles, vengan a Venezuela, aquí hay libertad y hay oportunidades. Y lo mismo sucedía con españoles, italianos, portugueses, que fueron los que más vinieron hacia nuestra tierra. Y tuvimos, y tenemos una extraordinaria colonia, una colonia alemana, este, de mucha gente que vino y buscó en Venezuela esa oportunidad de libertad dentro de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que ofrecía eso, desarrollo en base a la responsabilidad del trabajo. Después, durante el periodo de la pseudo-democracia, aquí se abrieron las fronteras de la peor manera. Y vino gente buena, pues siempre gente buena, pero también vino mucha, mucha gente mala, que ha ido contaminando y haciendo ese efecto del cual hoy usted ve en los Estados Unidos. Gente parasitaria, gente que simplemente no tiene ni el cómo aportar, y lo que va generando es un proceso de destrucción de la sociedad. Va generando que la sociedad primero desacelere su velocidad y después que la sociedad se vuelva irresponsable, exactamente como funciona cualquier virus. Entonces ahí está la labor lógica de un gobierno y de las estructuras naturales de esos efectos. Eso es como el efecto religioso cuando hace un tiempo en Australia se entendía, usted está llegando a un país fundamentalmente católico. Si usted quiere traer sus asuntos religiosos, remítaselos a tenerlos dentro de su hogar. No va a venir a cambiarnos nuestras leyes, nuestras formas y nuestras costumbres. Punto. Si cada uno de los países entendiera eso como principio para poderse mantener con su identidad cultural y sus razones como nación, también espantarían a muchos de los que quieren llegar a ese lugar. Porque si no pueden hacer lo que están acostumbrados a hacer, quizás no quieran estar allí, pero si tienen que someterse a una serie de reglas, una serie de funciones que le permiten mantener lo que de verdad desean, que es libertad para el desarrollo. Si van a querer estar ahí y someterse a ese espacio de leyes que te brinda, a esa dictadura de libertades, que te brinda la oportunidad de vivir en desarrollo y en libertad. Y teniendo consciente de que lo que tú vienes a hacer a ese lugar es aportar, no vienes a convertirte en un parásito. Latinoamérica está viviendo, perdón, en el caso venezolano estamos viviendo muchas consecuencias de haber tenido una pésima política de inmigración, haber perdido nuestro carácter selectivo para la inmigración. Y eso fue mucho parte del caos, porque eso también hace que se pierda el amor patria. Es increíble que, yo siempre hago referencia a esto, una gran cantidad de extranjeros, sobre todo europeos, tomaron a Venezuela y le hicieron suyo, y se convirtieron en venezolanos de corazón. Pero muchas veces nos encontramos con muchos latinoamericanos que mantienen su identidad como base principal y reniegan del país donde están. Eso ha hecho mucho, mucho daño. Entonces, el asunto es terminar de comprender que cuando usted llega a un país y ese país le abre las puertas, usted tiene dos veces la responsabilidad que tiene un nacional para conmigo. Usted tiene la responsabilidad, primero, de trabajar, hacer las cosas con orden y desarrollarse en ese país que lo está recibiendo. Y la segunda, haciéndolo, manteniendo en alto el nombre del país que usted viene. Usted es una presentación, una imagen, una fotografía del país a donde llegó, del país del que viene. Y por lo tanto, si usted se vuelve un parásito, el reflejo que va a tener esa persona sobre ese país es usted. Si usted se vuelve una persona de crecimiento, de desarrollo, de oportunidad, lo que usted está viendo en el reflejo del dólar, esa es la oportunidad que ese país va a ver sobre usted, sobre esas personas y la oportunidad que significa ese país. ¿Por qué no se desarrolla? ¿Por qué no tiene oportunidades? ¿Por qué? Y hace que se hagan tantas preguntas como las que usted se ha hecho y se hace mucha gente con respeto a los venezolanos en el mundo. Teniendo esas herramientas, teniendo esa capacidad, ¿por qué Venezuela está destruida? ¿Qué pasó?